bueno buenas noches hoy por fin se llegó el día ayer tuvimos un pequeño imprevisto verdad porque entre las carreras y el trabajo diario y lo del día a día tuvimos una pequeña confusión gracias a dios el error nos resultó en positivo porque pudimos hacer de un adelanto sobre lo que se va a tratar nuestro webinar pudimos hablar un poco con nuestro profesional invitado todo la verdad que ha salido muy bien entonces váyanme contando más o menos de dónde de dónde nos visitan de dónde se están conectando hay ocho personas por favor si tienen a bien escribirme ya sea por el chat de live cómo está el audio si se escuchan bien si todo está bien con la cámara así aprovechamos a darle tiempo a algunos de nuestros invitados y nuestros amigos a que se nos vayan uniendo ahí veo a cebas desde argentina saludos mi amigo gracias por tanto que me has apoyado en diferentes ámbitos de mi vida ahí veo que nuestro invitado ya está en línea recuerden que al final de este evento vamos a tener la oportunidad de de responder en vivo con nuestro profesional invitado las preguntas que ustedes tengan relacionadas al coli con equinos sobre algunas anécdotas que hayan vivido situaciones así vamos a tener la oportunidad de responder estoy seguro que este webinar como lo dije ayer verdad y lo repito va a ser trascendental verdad se van a tocar puntos claves que todos los agentes involucrados en el hipismo van a aprovechar porque va a ser contenido de valor vamos a aprender a detectar con seguridad y sin duda verá episodios de cólico vamos a poder prevenirlos vamos a poder tomar decisiones con un criterio con bases profesionales apartándonos apartándonos un poco de los mitos que son abundantes en el gremio de los caballos y apartándonos de las prácticas sin ningún fundamento hoy gracias a dios tenemos la oportunidad de contar con un experto en la materia y espero que les guste y que este sea un uno uno de muchos futuros eventos y que poco a poco pueda irles aportando valor a través de los diferentes canales de comunicación vamos a hacerle la invitación a don víctor salud amigo y clienta arger y pérez no cómo estás hola hermano cómo estás buena noche salud hoy sí es el día jefe ok hoy sí ayer la pibíamos pero todo bien bueno vamos a asumir vamos a asumir la culpa los dos porque somos un equipo así es así es además que nos sirvió para hacer una muy buena introducción si sabes y calentar un poco el público sí bueno como pueden ver don víctor es el invitado de hoy don víctor que vara es médico veterinario graduado en venezuela es licenciado en mención de castellano y literatura me equivoco don víctor vamos bien sí yo también tengo mi segundo título es licenciado en educación mención castellano y literatura ok son nativo de van a de varinas varina cuando hablo contigo me dicen que varinas es una metrópolis cómo es eso cuéntame lo máximo lo que no pasa en varina no pasa en ningún lado ah una catedral pues un epicentro del mundo los de varinas somos lo máximo lo mejor de venezuela bueno yo tengo antecedentes tuyos don víctor don víctor tiene una amplia experiencia en medicina encuestre ha tenido la para la oportunidad de trabajar en diferentes en diferentes países catar algunos países europeos hoy me parece que estás en arabia saudita cierto sí correcto estoy ahorita en arabia saudita en riad la capital de acá casualmente he trabajado en varias ciudades sí he trabajado en varias ciudades acá como eh nagram aduadmi jafub eh casim he estado en varias ciudades acá he conocido varias partes de este país este país es demasiado grande bueno tenemos la fortuna de ir a esas ciudades a trabajar bueno víctor espero que sigas caracterizándote por tu evidente humildad verá y en las anteriores ocasiones que me he reunido contigo bueno tienes una forma excepcional de explicar y resolver las diversas situaciones y patologías que se dan en el ámbito ecuestre bueno creo que cuando empezaste eh a integrarte con los caballos a practicar mira creo que 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 Dios me dio esa esa bondad podría decirlo yo de de amar y querer a los caballos yo soy amante de los caballos desde que nací prácticamente yo creo que nací en las patas de un caballo mi papá era era coleador y sería por eso que mi mamá se enamoró de mi papá coleador y bueno este por mis venas corren esa ese amor por los caballos el el siempre eh tener presente que mientras respiren hay algo que hacer por ellos y quizás por eso estoy hoy aquí también por porque he querido me he esmerado me he esmerado bastante por porque las cosas me salgan bien por estudiar cada patología de los caballos y como como persona eh pues tengo errores y tengo aciertos y todo pero eh la vida se trata de ir acertando las cosas para 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 mejorar pues claro como te consideras Víctor como médico veterinario mira Esteban una muy buena pregunta yo soy como tú lo dijiste anteriormente soy una persona bastante humilde todos los días eh dispuesto a aprender todos los días quiero aprender algo nuevo y pero desde que entré al equipo cabello de salud en el año dos mil catorce si mal no recuerdo empecé a a a seguir los pasos del doctor Carlos Federico que es un es un doctor integral porque yo me he dado cuenta en estos en estos países que tú llegas a una clínica de no yo trabajo solamente reproducción cuando me toca cierta patología lo mando para para la clínica bueno pero esto no es una clínica no esto es una clínica netamente reproducción y vas a la clínica y solamente trabajan cirugías y cosas así en cambio en el equipo cabello de salud el doctor Carlos Federico quien lo admiro mucho lo respeto lo veo como un padre para mí entonces nos enseñó que debemos ser integrales todos los miembros del equipo cabello de salud te trabajan con podología te trabajan con clínica te trabajan con con reproducción odontología laboratorio hasta plasma rico en plaquetas hacen o sea se resuelven como tú mismo lo dijiste al principio entonces yo creo que que esa esa destreza que hemos adquirido nosotros pues nos ayuda a posicionarnos de una otra manera porque resolvemos sabemos cómo tratar cada una de las patologías comunes en los caballos crees que los cursos y capacitaciones de caballo de salud han sido entonces trascendentales determinantes como tú en tu profesión mira para mí sí eh el el doctor Carlos ha sido eh muy cuestionado y yo una vez le decía a él tú eres como en Venezuela eres como como el Chávez de la de la medicina y él me decía ¿por qué? bueno porque tienes un porcentaje que te quiere mucho y otro porcentaje que te odia bueno eso entonces eso eso es algo normal y con hechos pues entonces eh para mí fue fundamental ha sido mentor en todos los los aspectos eh profesionalmente me tendió la mano y hoy día estoy por estos lados en cierta parte por él porque él fue el que me brindó la mano para para viajar por primera vez a Catar aquí llegaste a los países árabes él me trajo a los países árabes y eso no lo puedo esconder yo y yo soy de las personas que que digo que tú tienes que agradecerle a la persona que te brinda la mano para para su vida Tú no puedes darle la apuñalada de una, indiferentemente de los problemas que puedas tener. Pero cada persona tiene su manera de pensar y eso se respeta. Yo ni por ideologías políticas, ni religiosas, ni por personalidad discuto con nadie. Cada quien asume su responsabilidad y tiene que ser como es. Eso se llama ética y profesionalismo. Sí, sí. En tu práctica con Equinus, como médico veterinario, Víctor, ¿qué tema te consideras que tienes la mayor experiencia o expertise? El tiempo de Dios es tan perfecto que hoy día yo te puedo decir, yo vine a los países árabes con mi carta de presentación en podología. Yo vine a los países, fui a Catar solamente a atender una yegua con una infosura que me mandó el doctor Carlos Federico, una yegua. y está en mis publicaciones de Instagram. Pero yo creo que hoy día tú me haces esa pregunta y digo, mira, Esteban, para mí, mi fuerte hoy día es tratar cólico. Es tratar cólico, pues, es el ir detalladamente, saber dónde está el problema, porque el caballo, a medida de la experiencia, me lo ha ido diciendo, pues mira, es aquí, el problema es acá, tienes que hacer esto. Y bueno, por eso el tiempo de Dios es tan perfecto que hoy vamos a compartir este tema, que es muy amplio, pudiéramos hacer hasta tres en vivo, cuatro en vivo, y pudiéramos pasar tres horas hablando y todavía no vamos a acabar de hablar sobre este tema. Bueno, entonces, para mí hoy día yo creo que mi fuerte, mi fuerte es el ojo cólico, tratar un cólico. Bueno, antes de continuar con este evento, quiero invitar a todos los presentes a quedarse hasta el final de la charla, del webinar, pues tenemos algunas regalías y algunas sorpresas para nuestro público que nos acompaña, para ir entrando ya en materia. Víctor, danos una breve explicación de la importancia del tema del cólico. ¿Cómo puede afectar esto a los caballos y a sus dueños, relacionándolo al ámbito deportivo, monetario? ¿Cuál es tu opinión? Hermano, el cólico es la principal causa de muerte a nivel mundial de los caballos. Es la principal causa de muerte de los caballos. ¿Cómo pudiera yo influir o responder tu pregunta? Y te voy a empezar con una anécdota que siempre lo hago cuando doy mis clases. Veo muchos estudiantes míos que se han conectado y ellos lo saben, que yo trabajo colocando el ejemplo. Por ejemplo, ayer no dormí durante, o sea, duré 36 horas sin dormir porque estaba atendiendo tres cólicos. Cuando me levantaron, tenía dos llamadas al mismo tiempo y pensé que era la misma persona que me había mandado a buscar. Debería, yo me llamo y te llamo. Eran dos personas diferentes y entonces quería dividirme al mismo tiempo. Estaba con uno y tenía la cabeza en el otro lado, preocupado porque era una vida que entre más durara yo en un lado, aquel se iba a complicar más. Bueno, gracias a Dios, pues pude terminar rápido uno, ir al otro lado y atender a los dos. Y gracias a Dios, hoy están muy bien. Y cuando llego a mi casa, a mi residencia, me baño, me relajo, me acuesto y me vuelven a llamar para otro. Entonces, bueno, ¿cuál es la cuestión? Que estamos frente a la primera causa de muerte de los caballos a nivel mundial. Entonces, a esta hora, a las nueve de la noche, hay un cólico y no aparece, no aparecemos los veterinarios o somos escasos al momento. O estamos parrandeando o estamos en una reunión familiar y no hay nada más importante que la familia. Estamos con la novia. O sea, bueno, no hay los recursos o todo eso. ¿Cómo, conociendo, intentando conocer un poquito más sobre el cólico de quién? ¿Cómo tú me puedes definir ese síndrome de abdomen agudo o el mentado cólico en los caballos? Mira, hay muchas definiciones. Yo opto por una, por dos. Es un dolor agudo acompañado de predominio vagal que causa espasmo desde el estómago hasta la última porción del intestino. Pero no hay mejor definición, no hay mejor definición para mí, que es la que hace el doctor Carlos Federico y dice que es un dolor en la cavidad abdominal, sea cual sea la causa. Sea cual sea la causa. Entonces, mucha gente se extraña. Y pongo un ejemplo, como siempre, como te lo venía diciendo, yo siempre me gusta en mis clases dar ejemplos. Las señoritas o las mujeres que están en el live, mensual, tienen un cólico menstrual. Es un cólico, tienen un cólico ahí. Está en su cavidad abdominal. Entonces, es un dolor en la cavidad abdominal, sea cual sea la causa. Yo he atendido cólicos de yeguas preñadas. Y cuando introduzco la sonda, todo está normal, no hay nada. Y es que el potro se está acomodando y produce una presión en la cavidad abdominal y le genera esa incomodidad. Demuestran que se están muriendo. Y tú ves a los propietarios llorando y rezando porque se les va a morir la yegua y que tienen el potro ahí adentro que les cuesta una millonada. Y bueno. Definiendo eso, te pregunto. Es pertinente esta pregunta. ¿Cuáles son los diferentes cólicos que pueden afectar a los caballos? Mira, según las teorías, existen alrededor de 70 causas de cólico, Esteban. 70 causas de cólico. Obstrucción por estrangulación a consecuencia de vólvulos, de rotación, de torsión, de alguna porción del intestino. Por impactación o atasco fecal, por espasmo, procesos inflamatorios, insucesión, en los potros lo que es la retención del meconio, por parásitos que producen trombos, el estrangilo produce unos trombos. Pero he encontrado una cantidad de cólicos en animales jóvenes por Pascari. O sea, no te sabría tampoco escribir los 70, pero son los más comunes con los que se va a encontrar uno en la vida cotidiana. O los que yo me he encontrado. Yo no te puedo hablar de algo que yo no haya hecho. Pero esos son los que generalmente yo me he encontrado. O los que más he leído, pues, o con los que más me he preparado. Es común en el día a día escuchar. Es que mi caballo tiene un cólico de orina. ¿Qué opinas tú sobre ese tema? Creo que antes de haber empezado a definir el cólico, me hiciste una pregunta de que, ¿por qué es importante? Porque el caballo, como es la primera causa de muerte, el caballo va a morir por tres causas. Se va a morir por un shock doloroso, por un shock de deshidratación y por un shock de endotoxemia. Por un shock doloroso, o sea, todos los caballos son diferentes. Yo soy de las personas que pienso, Esteban, que un caballo es un ser humano. La única diferencia es que está en cuatro partes. Y tengo una persona, un amigo acá, en Arabia Saudita, un colombiano que me recibió en su casa. Y discutíamos todos los días por ese tema. Porque él me dice, tú estás mal. Tú crees tanto en lo que tú tienes en tu corazón que piensa que eres un caballo. Así me dijeron a mí. Piensa que eres un caballo y cómo te curaría. Pero los caballos no hablan. ¿Qué sabes tú? En su idioma ellos tienen su idioma. Nosotros fuimos los que nos metimos ahí. Ellos tienen su idioma, ellos se comunican. Y sigo pensando eso y me dice que estoy loco. Sigo y yo sigo pensando que estoy loco, pero los caballos se comunican entre ellos. Los animales se comunican entre ellos. Tienen su comunicación, su idioma, así como nosotros tenemos nuestro idioma. Entonces el caballo muere por un shock doloroso, por un shock de deshidratación y por un shock de endotoxemia. Bueno, es tanto el dolor que muchas veces encuentra en la mañana el caballo pelado, todo con escaras y todo ese tipo de cosas, porque intentó suicidarse del dolor tan grande que tenía. Se daba contra la pared y entonces tú escuchas en la madrugada, bueno, pero ¿qué pasa con el caballo? Es que se está dando golpes contra la pared porque tiene un dolor demasiado grande que quiere suicidarse. Se da patadas por la cavidad abdominal para aliviar su dolor. Se echa para aliviar su dolor. Muere por deshidratación. Es tanto el dolor que empieza a una sudoración profusa. Tú le pones un espejo como a los niños cuando están dormidos y lo va a empañar. Y empieza a sudar y llega el que se la sabe toda más una. Y entre los síntomas, que quizás más adelante vamos a hablar de eso, el caballo toma una postura para orinar y no lo hace. Entonces viene aquí y le dice, mira, lo que tiene es un cólico de orina. Vamos a ponerle un diurético y le colocan un diurético. El caballo orina, pero lo estamos perdiendo, se nos va a morir. Porque él nos está avisando con ese síntoma. Epa, estoy deshidratado. Estoy deshidratado, hermano. Ayúdame, hidrátame. Ese, cuando él se pone de esa manera, te está avisando. Es como el carro. Venezuela no está pasando mucho ahorita eso. Se nos prende la luz amarillita o la roja. Epa, echa gasolina. Nos está avisando. Es una forma. Igual pasa con los caballos. Toma esa posición. Como querer orinar no lo hace. Y entonces, como el que no sabe, es como el que no ve. Coloca el diurético y perdemos el caballo también. Es un error fuerte el decir, mi caballo tiene cólico de orina. Porque es en mil uno y en cien ninguno. Yo, en los cursos que he hecho, en los en vivos que he visto, en todos los cursos que he podido hacer, existe un porcentaje mínimo, existe un porcentaje mínimo, uno por ciento, se dice, de cólico de orina. Pero es que nuestros caballos no consumen el alimento, los minerales, para producir ese tipo de cólico. Claro. Ok. Entonces, bueno. Y el shock por endotoxemia, el caballo de tanto, ese cólico se intoxica prácticamente y empiezan esas toxinas a recorrer todo el torrente sanguíneo, todo el torrente sanguíneo y llega a morir. Lo he visto también, he visto caballos que cuando tú le revisas las mucosas están de un color que entre rojo y morado, que bueno, aquí qué está pasando, es una intoxicación totalmente. Claro. ¿Cuál es tu mejor forma de evaluar la gravedad de un cólico? ¿O todo cólico es grave? ¿O cómo puedo saber eso? Mira, hace rato pensé que me iba a... O sea, en las preguntas que yo mismo me hacía hace rato. ¿Cuál ha sido el cólico más bravo que yo he afrontado? Bueno, entonces, yo decía, bueno, los más fáciles son cuando tú tienes cólico por gastritis, por ulcer gástrica. Entonces algunos dirán, pero ¿y cómo sabes cuando tienen ulcer? Sí, que voy preguntando, que me van diciendo, me dijo un doctor, Álvaro Mesa, que está hoy en Brasil. ¿Tú sabes cuándo tiene un caballo de gastritis? Yo le digo, pues no, doctor, cuando no hay mal olor en el estómago. Me dice, no, toca con la sonda en el estómago, tócalo para que el caballo se va a retorcer. Hermano, no falla esa técnica. Tú lo tocas con la sonda y el caballo, este caballo tiene una... Que quizás son lo más fácil. Pero retomando lo que tú dices, ¿cómo sé yo? O sea, el caballo te lo va a decir. La misma gravedad de los síntomas, cuando tú llegas y te afrontas ahí y ves que el caballo está súper incómodo y que el dolor quiere echarse, está frente a un caso grave. O cuando llegas al sitio y está tirado en el suelo, o como decía otro profesor, llega y ¿cuánto tiempo tiene el cólico? Acaba de empezar, tiene media hora de estar incómodo, tiene media hora que ellos lo vieron, pero tiene alrededor hasta de un día ya con ese proceso. Entonces, ¿cómo te das cuenta? Tú metes la sonda y cuando metes la sonda, el olor es una cuaca que tienes ahí adentro. Es un fermento. Sí, no, ya la fermentación pasó y ahora está en otro proceso. Claro. Ya el proceso de fermentación ya pasó hace un día. Anteriormente me comentabas que una de las causas de muerte, las principales, es por dolor agudo, ¿verdad? ¿Tiene alguna relación el grado o nivel de tolerancia al dolor con la tasa de mortalidad en la situación de cólico en el quinto? Mucho, mucho, mucho. Entonces, como te dije, pues hay caballos que no toleran el dolor y es como todo. Mira, yo soy una persona que no me es acto de tener fuerza, pero tú más que nadie lo sabes, tú eres podólogo y nosotros agarramos un caballo y por los pliegues del cuello lo agarramos. Yo tengo fuerza, yo me considero, tengo fuerza. Aquí me puse a pulsear con, me pusieron a pulsear con un árabe que pesaba tres veces más que yo y agarraba los caballos así con sus manos y los sujetaba, no usaba arcial y nos pusieron a pulsear y le gané. Le gané, o sea, tengo una fuerza, pero hermano, yo soy el hombre más cobarde para una inyección. Sí, igual que el caballo. Yo soy el hombre más cobarde que pueda haber en la vida, en el mundo, para una inyección. Eso, bueno, o sea, no le tengo, no le tengo miedo, pero le tengo cierta, cierta cosa a ese inyección y yo me veo tan fuerte y esas cosas. Igual pasa con el caballo. Tú ves esas hermosuras de caballo, esos cuartos de milla que tienen las musculaturas por todos lados, o los ingleses, los pura sangre, o los de salto, tremendos caballos, y son unas mamitas al momento de afrontar un cólico. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? O sea, los cólicos van a pasar por dos formas, o se van a dar por dos factores. ¿Cuáles son esos dos factores? Anatómico, factores anatómicos y factores de manejo. En los factores anatómicos, un caballo que te pesa 500 kilos, 600 kilos, uno es alto, más alto que uno, es una alzada de 1.80, 1.90, del suelo a la cruz, y su capacidad de estómago, dicen las teorías, que va de 14 a 18 litros. De 14 a 18 litros es el estómago, y el estómago tiene una entrada que es a nivel del cardio y una salida del píloro, y entonces cuando le empieza ese dolor, se tiran al suelo a morirse, entonces sí es una causa, el dolor obviamente es predisponente, por supuesto que sí. Por cuestiones anatómicas, por factores anatómicos. Sí, anatómicas, y que hay muchas cosas, los cambios de diámetros en su estómago, en su estómago no, en su intestino, también forman, pasan facturas de una u otra forma. Yo siempre cuando voy a esta clase en la universidad le digo, esto es como la vía que conduce a Mérida, nosotros allá. Son curvaturas por todos lados, y entonces, como te di al principio, no hay una hidratación adecuada, las uñigas se atraen todos los líquidos, se compacta y se tranca el tránsito intestinal, ¿cómo siguen transitando? Yo siempre, pero ¿por qué dicen que se tranca el tránsito? Bueno, hay una obstrucción, o porque no hay hidratación necesaria, o porque hay un atascamiento, y por ahí vienen los problemas, por donde sale todo el contenido. Ok, hagamos una descripción detallada de los síntomas del cólico. ¿Cómo yo, dueño de caballo, sin formación académica, con poca experiencia en el ámbito, puedo decir, este caballo tiene un cólico? Mira, lo primero que tú ves, mi caballo tiene cólico, veo la paca o el alimento completico, aquí pasa algo, y tú tienes que preguntar, ya va, aquí pasó, está el pasto completo, está el alimento completo. Veo que el caballo se tira al suelo a cada rato y se para. O simplemente triste en una esquina. Sí, o triste en una esquina, muy bien, agacha su cabeza, tú lo ves sudando, bueno, pero ¿y qué le pasa a este caballo? Manoteando, escarbando, ahí, busca la posición de orinar, y no lo hace, entonces, oye, ahí está, y aunque boñiguee, siempre está latente al cólico, eso no tiene que ver nada, muchos dicen, no, es que antes de boñigueo, ya, ya está bien, no, no sé, ¿qué opinas? Fíjate, algo que muchas personas piensan, no, ya el cólico pasó, porque el caballo defecó, o el caballo orinó, no, puede ser que esa parte que él saca, fue la que quedó en el, en la última porción, estaba ya por salir, y lo hizo, y nosotros lo sacamos. Aquí me dicen muchas veces, doctor, meta la mano, y sáquele ahí, y ya, porque ellos, el cólico aparece, a esta, ellos le dan una responsabilidad, tú tienes tantos caballos, son los responsables de eso, entonces son las 3, 4 de la mañana, tienen que pararse a las 6, entonces, doctor, métale la mano, y ya, eso ya, déjelo quieto. Fíjate esa práctica, es muy famosa, de hecho, hace poco llegué a un centro ecuestre, y me dicen, uno, porque era una muchacha, la encargada, como caballeranga, y no, es que yo aquí resuelvo los cólicos, metiéndole la mano, le saco lo que alcance, y ya, cuéntame un poquito, ¿qué opinas sobre esa técnica? No, bueno, mira, yo respeto, yo respeto la técnica de cada quien, aprendo de todo el que pueda aprender, como te dije, aprendo, pero, yo no creo en eso, porque si tu problema empieza, mira, los problemas de un cólico empiezan en la dentadura, empiezan en la dentadura, ¿por qué en la dentadura? Porque si el animal, tú no haces una corrección adecuada, de la dentadura, no estás constantemente limpiando sus piezas dentales, se van a formar espículas, que el caballo no va a triturar bien el alimento, hace tres, cuatro días tuve uno, y le decía al propietario, mira, aquí tienes un problema, de que tienes un problema de encía, de dentadura, ¿por qué tú, por qué tú, si no, ni siquiera has revisado el caballo, y me dice que tiene un problema? Que mira, me está saliendo el contenido, con pedazos grandes de pasto, quiere decir que el caballo no está masticando bien. Por supuesto, si no mastica, no hay función de amilaza, que es la enzima que inicia la digestión. Y que tiene que triturar para pasar allá y que llegue en buen estado. Yo te decía, en estos días cuando hablábamos, yo, en mi mente, pienso que en el estómago, yo soy adicto a las tortas. Yo tengo ese niño frustrado, entonces, ¿por qué te digo esto? Porque yo pienso que en el estómago se está formando una torta. Y si empieza a batir, empieza a batirse en el estómago, hasta que llega la porción y sale la torta como tal. Entonces, tú cuando ves esa, obviamente la mano, está en la goñiga seca, ¿qué pasa aquí? Hay deshidratación. Yo le digo, mira, tienes un problema, le dije, él tiene un problema, es que el caballo tiene un problema a nivel de masticación. Está deshidratado, ¿pero por qué es deshidratado? Pero mira cómo está la consistencia de las heces. El caballo no está tomando agua. ¿Por qué no toma agua? Porque el agua está caliente, por las altas temperaturas. Aquí estamos, las temperaturas aquí oscilan entre 55 y 52 grados todos los días. Wow, también es normal aquí, bueno, que le echan el agua o tienen un beber automático, bueno, pero no limpian el fondo. El caballo va, come alimento, se lava la boca, porque eso lo hace la mayoría, y se hace un fermento en el agua y huele horrible. Sí, no, eso entraría en la parte de manejo. Bueno, te dije anteriormente, mira, hay una parte anatómica y la otra de manejo. ¿Qué pasa con la parte de manejo? Lo que tú estás nombrando. No lavan bebedero, echan comida en el suelo. Entonces, todas esas cosas, factores que te van a pasar factura posteriormente. No hay revisión dental. Yo he conocido personas que le echan 10 kilos de alimento a un caballo en una ración. Y bien, porque por la contextura está bien. Pero ajá, y los planes sanitarios que tú tienes que hacer, los planes de parasitación, los planes odontológicos, todo eso juega factores importantes dentro de esto. ¿Cada cuánto es pertinente hacer odontología a un caballo? Bueno, y te repito, cada quien pues mata sus piojos como mejor lo parezca. Pero yo, tú me preguntas a mí. Claro, desde tu experiencia, todas las preguntas. Claro, claro. De tres a cuatro, a cuatro veces al año por lo mínimo. Por lo mínimo tienes que hacer ese trabajo. Y siempre estás revisando la boca. Los caballos que siempre hay que revisar la boca. Tú te cepillas los dientes todos los días. Todos los días. Entonces, y día tras día, mira, tengo un dolorcito por aquí, un dolorcito por allá. Claro, entonces el caballo, tú te vas a dar cuenta que tú tienes que revisarlo. Por eso los propietarios. Por eso estudiamos los médicos veterinarios. Porque somos los que sabemos este tipo de cosas. Revisar el caballo no es nada más llegarlo o verlo, no. Es revisarlo por todos lados. Claro. Es olero. Entraría entre la prevención, más o menos, ¿verdad? ¿Cómo prevenir un cólico y el cuidado diario? Odontología al día, desparasitación, ciclos constantes. Guiados por instrucción profesional, porque tú sabes que se crean resistencias, entre otras cosas. Sí, claro, por supuesto. Hay que variarlo. Hay que variar los planes sanitarios o desparasitación. Tienes que variarlo. Para que el principio activo no te haga resistencia. Está relacionado la cantidad o la frecuencia de ejercicio en los caballos con la casuística, en cólico, balance entre ejercicio y confinamiento en cuadra. ¿Hay relación en eso? Sí. Yo les digo a mis estudiantes cuando hablo sobre esto. Tú te encierras en un cuarto, en un cuarto, a puro dormir y comer, te va a dar dolor de estómago. Igual pasa con el caballo. Un caballo que lo que hace es puro dormir, comer y verlo como niño bonito, va a engordar y como va a engordar, no va a producir aquellos requerimientos que necesita el cuerpo para depurar. Las grasas se van a acumular. Una alteración metabólica. Por supuesto. Entonces, el ejercicio es fundamental, pero decía un profesor, todo en exceso es daño, hace daño. Todo en exceso hace daño. Entonces, si tú comes en exceso, te va a hacer daño, pero si haces una alta carga de ejercicio del caballo, le puedes producir una ractomiólisis, que es muy parecido a un cólico. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchos propietarios que agarran un caballo, lo ejercitan, hacen todo y de una vez lo llevan a que tomen agua, lo bañan y todo eso perjudica de una u otra forma, perjudica al caballo. El consumir grandes cantidades de agua porque está demasiado sediento después de un prolongado ejercicio te va a producir eso o haber comido anteriormente. Y es muy fácil. ¿Por qué? Porque cuando tú, nosotros íbamos a la escuela o cuando estábamos estudiando, que teníamos deporte en la mañana, muchas veces nos íbamos sin desayunar porque desayunábamos en la escuela y tomábamos agua mientras hacíamos ejercicio. Y ese choque en el estómago, con las paredes del estómago, nos producía algo que nosotros llamamos en Venezuela, vaso. No sé cómo lo llaman ustedes en Costa Rica. Es igual, nos da un cólico, nos indigestamos. Sí. Entonces, muchas gracias. Bueno, damos un pequeño corte, Víctor. Y pidamosle a la audiencia que nos mande un emoji, que nos diga cómo está la cosa, si les va gustando, que reaccionen en algo, a ver cómo podemos mejorar esto. Ahí vemos. Mira, hay personas que han escrito, sé que han escrito, pero no sé quiénes han entrado porque he estado respondiendo a tus preguntas, pero de verdad que saludo. Yo también, hay un montón de saludos. Ahí veo a Beto Carvajal. 35 personas que están ahorita conectadas. Bueno, la verdad, ha sido un contenido espectacular. Yo espero que vayan tomando nota. Recuerden que al final vamos a abrir un poquito un debate ahí de preguntas y respuestas. Y entre otras sorpresitas que tenemos planeadas, ¿verdad? Resumiendo un poquito, Víctor, sobre la prevención del cólico puntual. ¿Cómo? ¿Qué medidas existen para prevenir el cólico de caballos? Unas viñetas para irnos metiendo en otro tema. ¿Cómo prevenimos el cólico? Como te he estado diciendo anteriormente, tener buenos planes sanitarios, buenos planes de manejo. Bueno, buenos planes de manejo adaptados a las circunstancias de la caballeriza, de los propietarios. Claro. Dar alimentos de buena calidad. Dar alimentos de buena calidad. No fermentado, tampoco, si sabes, si estás allá en Arabia Saudita, me imagino que la temperatura del agua en el recipiente se eleva y, bueno, no creo que al caballo le guste mucho. Aquí, si no lavamos el recipiente, se llena de algas y mohos. Entonces, todas las cosas me parece que pueden ser influyentes. Mira, fíjate que cada vez que atiendo un cólico de día y me doy cuenta que es porque, por deshidratación, porque hay impactación, porque el caballo no ha consumido suficientemente agua, he octavizado, me voy y toco el agua y está caliente, pues el caballo, o sea, uno no toma agua caliente. A mi mamá a la que le gusta que yo tome agua tibin que para rebajar, pero es que el que es bonito, bonito como sea, a ver, hermano. Por supuesto. Claro. Muy bien. Entonces, a los caballos no les gusta el agua caliente. Entonces, ¿qué he optado yo? Yo le digo, mira, búscame una panela de hielo, pero ¿para qué? Búscame una panela de hielo y agarro la panela de hielo y se la coloco al caballo. Y el caballo disfruta tomando esa agua después que yo le hago su lavado y que todo. Disfruta tomando, que yo me imagino que ese caballo está tomando, yo me digo, bueno, él se imagina que él está tomando whisky, está tomando algo, un hubo con hielo. Lo disfruta y mete su trompa y busca jugar. Uno de los síntomas es que juega con el alimento, pero tú te das cuenta cuando no está jugando, sino es la cuestión de que le gusta porque va, da una vuelta, come y vuelve otra vez y mete la, porque le gusta eso. Bueno, vamos a ir entrando, ya vamos a recapitular. Vimos un poquito sobre qué es el cólico en sí, cómo detectarlo, dónde empieza su anatomía, sus signos. Vimos algo de la prevención, el cuidado diario. Ahora me gustaría que nos ayudes, que nos ilustres un poco en el tema del manejo. Ok, ya tengo un cólico, ¿qué hago? Ya no pude prevenirlo, ya lo detecté, ahora sí, ¿qué hago? Yo tengo entendido que también das mentorías privadas, ¿cierto? Sí, entonces muy posiblemente los interesados me pueden inscribir desde mi WhatsApp o aquí mismo al Instagram y tenemos una oferta especial al final para ellos. Me parece que es muy buena oportunidad tener a alguien como tú que nos ayude en el día. Mira, escúchame algo antes que se me vaya la idea porque yo tengo tanta idea en la cabeza. También disculpa. Se me van, este, la, bueno, viste, que se me fue lo que te iba a decir. El manejo, estamos en el manejo. En el manejo, ok. ¿Cómo tenemos el manejo alcohólico? ¿Qué hacer? Yo no soy mezquino. No sospecha alcohólico. Ya, ya me asompecé lo que te iba a decir. Yo no soy mezquino al momento de enseñar. O sea, a mí quien me enseñó es un ojol de la fama. Un tipo que está en Estados Unidos y que nosotros los venezolanos o los latinos, no, o sea, no vemos la magnitud de un tipo de esto. Este tipo tú lo ves, que es el doctor caloférico, suturando con las manos peladas, es una broma, es un loco, no sé qué más. Y a mí me pasa lo mismo. Yo me enredo todo con guantes. Yo, 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 o sea, no puedo suturar con guantes. No sé, pero mira que la sexia, que esto, ante eso yo me lavo con jabón, champú y yodo, me limpio y voy. O sea, tengo una sexia para atender a ese animal, que el animal puede estar, bueno, yo me tengo que morir de algo. Ojalá me muere alguna enfermedad del caballo por el yo reencarnar en un caballo más adelante. No sé. Yo le pido eso, yo le pido eso a mi Dios. Yo, si dicen que uno, que existió en otra vida, yo tuve que haber sido un gordo multimillonario. Pues yo sufro de calor y de hambre y de todo eso. Yo tuve que haber sido un gordo multimillonario en otra vida si existí. Claro. Entonces, si vuelvo a existir otra vida, yo ojalá pueda encarnar en un caballo. Entonces, yo no soy mezquino en enseñar lo que me ha dado éxito a mí. O sea, no es éxito trascendental, sino de cómo afrontar o resolver el cólico. Y yo tengo un ABC, que es medicar, lavar e hidratar. Medico el animal, lo lavo, lavo su estómago y lo hidrato. Después me acuerdo, sí me acuerdo cuando lo voy viendo, cuando lo voy chequeando, que debo revisar las constantes fisiológicas, que es lo primero que uno llega, que debe llegar a ser como profesional, porque eso es lo que te dicen en la universidad. Ahora tienes que revisar las constantes fisiológicas para ver cómo está la cardíaca, la respiratoria. Pero eso el caballo te lo va diciendo, porque tú llegas y ves el caballo con esa respiración profusa y vamos a revisar la respiración y cada hora vamos revisando, cada media hora. Pero yo solo, cuando generalmente estoy aquí, no puedo hacer tantas cosas. Ayer con los muchachos que estaba atendiendo, ellos por divertirse, por jugar, me quitaban el estocopio y yo le digo, oye los ruidos, por favor, check in please, check in sound. Entonces ellos llegaban y les decía, ¿suena o no suena? Sí, sí, ¿cómo suena? Y me hacían la, ok, vamos bien. Si hay sonido, estamos bien, si no hay sonido, no, no escucho nada. Estamos mal, pero vamos bien. Estamos mal, pero vamos bien. Entonces eso me preocupaba, porque algunos me decían, no, no, no se oye nada. Y yo, bueno, vamos a seguir, vamos a seguir y ahí íbamos. Entonces, el ABC mío es, hermano, el ABC mío es lavar, medicar e hidratar. Hablamos del primero, el A, medicar. En el ámbito de la farmacología, ¿qué producto te gusta usar? Porque creo que no usas esteroides, usas, te inclinas por el ámbito de los aines. Cuéntanos un poquito. Cuando yo me dedico, o sea, todos tienen sus pros y sus contras. Todos los medicamentos. Y ya prácticamente los tengo como estudiados, analizados. Y con toda la preparación que he tenido, los cursos que he hecho, pues voy anotando, voy escribiendo, lo que me dicen, los que saben de eso. Y yo como estoy aprendiendo, pues bueno. Yo utilizo, para mí no hay nada mejor en el mundo que una dipirona. Dipirona. Me lo enseñó Carlos Federico. Y siempre le oigo a las personas, a las señoritas, a las mujeres, cuando tienen cólicos menstruales, se toman una dipirona. La utilizo y la puedo utilizar en grandes cantidades, que no me pasa nada. En Costa Rica, la dipirona es un principio activo para que el público vaya contextualizando. En Costa Rica podemos encontrarlo con el nombre comercial como Analbet. ¿Verdad? Eso es. En Venezuela lo conocemos como Novalgeb. Novalgeb, sí. Ok. Ok. Entonces, para mí no hay nada mejor que eso. Sin embargo, yo aplico 20, dependiendo del dolor que yo vea que el animal tiene, coloco 20, 30, hasta 40 ml. Cada seis, cada ocho horas, cada doce horas, perdón, de la dipirona. También utilizo el fluricin. Fluricin. El fluricin me glumine. Hoy, ayer, estaba viendo por un grupo que estoy en, de veterinario, y tenían esa controversia, que tanto ML, que por esas cosas. Yo una vez le escuché al doctor Juan Carlos Colmenares, que no sé si se unió, que él es exagerado, que él aprendió de Carlos Fluricos a ser exagerado, y a mí se me metió en la cabeza de que yo soy exagerado. Entonces, también, que esos dos son mis ídolos, esos dos, yo los admiro, esos dos, y bueno, y yo meto grande, pequeño, claro, caballo, ya 20 ml. Bueno, tú tienes la expertise de un veterinario que solamente ve quién, y tú no ves un perro, un gato, cualquier cosa, así sabes. Claro, entonces, yo coloco 20 en la vena, intravenoso, pero voy más atrás. Yo tengo una doctora, muy amiga, tiene como 60, 70 años de haberse graduado, y me dice que yo soy su hijo, y me quiere mucho, y esas cosas, y trabajó en Europa, y trabajó en América, en Estados Unidos, en todos los hipódromos. Bueno, se retiró, ahora me llama para que yo haga los trabajos que ella le piden que haga. Yo no voy porque estoy muy vieja, pero voy a mandar a mi hijo, y me manda a mí, la doctora Lida Morales, en Varina. Y ella me decía, hijito, te voy a dar un consejo, mete Flunicin intramuscular para que quite los espasmos, y tienes razón, porque como es un antiespasmo, también sirve como antiespasmo, el cólico te da esos espasmos, y te ayuda a controlar eso intramuscular. Hace dos meses, no, tres, cuatro meses atrás, estuve en un curso de cólico online, y dice que hay estudios, que hay estudios ya, que el Flunicin intramuscular te produce necrosis a nivel de músculo. Pero yo no soy científico, y yo no, tengo una particularidad de que no leo mucho, no me gusta, me gusta escribir, pero no. No, yo, bueno, investiguenlo, y después yo lo leo, porque yo no me voy a poner a esas cosas, porque no tengo los recursos para eso. Bastante sufrí cuando hice mi tesis, bastante golpe llevé cuando hice mi tesis, que la hice de azúcar, y llevé golpe por eso, y, oye, esto de ser investigador no es nada bueno, o sea, para mí no me gustó mucho. Bueno, también para contextualizar, el Flunicin en Costa Rica, tú hablas de principios activos, pues trabajas en diferentes países, y uno no puede llegar a pedir en un país X, un nombre de un producto de una casa comercial. En Costa Rica, el Flunicin, estamos hablando de Napsin, ¿verdad? Para la audiencia que se vaya ubicando un poco más, que es un producto espectacular, ¿verdad? Un AIM. Ok, vamos a ir avanzando un poco. Mira, entonces, entonces, lo otro que me tiene la controversia del Flunicin, es que eso lo he tratado de medir yo, el Flunicin tiene un efecto, de tres a cuatro horas, y me enmascara, el cólico, me alivia, porque es que es lo que se quiere con esto, aliviar el dolor, porque el caballo se va a morir, como te dije anteriormente, se te va a morir por tres causas, por un shock doloroso, por un shock de endotoxemia, y por un shock de deshidratación. Entonces, yo lo que tengo es que estabilizar el dolor del caballo, para poderlo trabajar. Trabajar. Entonces, tanto la Dipirona, que es un antiespasmódico, antipirético, antinflamatorio, me va a ayudar. El Flunicin, dicen algunos que tiene esa misma función, y me dicen, ¿pero por qué utiliza lo mismo? Porque la Dipirona es antiespasmódico, y para mí el Flunicin no es antiespasmódico, pero ahí dicen, bueno, pero para mí no, no sé, tendríamos que llegar a eso. Dependiendo de la excitación del caballo, de la alteración del caballo, yo también coloco silacina. La silacina, que es un relajante, pero, me han pasado, ya en dos oportunidades, y tengo un amigo, que también le vivo pidiendo consejos, Samuel Rodríguez, está en un ara muy prestigioso de Venezuela, y todos los días, lidia con cólicos, y me dijo que también le ha pasado, cuando he ligado, o sea, que he colocado dipirona, y saco para colocar la silacina, he tenido chocos, o sea, anafilácticos del caballo, que se me han desmayado, porque son aleos, ese choque de esas dos, de esos dos medicamentos, produce esa, ese mareo, el animal cae, le produce como especie de un paro, ya me ha pasado en dos oportunidades, dos oportunidades, muy grandes, no se me iba a morir, menos mal que yo soy el doctor, y yo le digo, no, es que es alérico, jefe, eso no se dice en vivo, no, no, yo soy, aquí estoy enseñando, le estoy diciendo, qué es lo que tienen que hacer, no lo hagan, no lo hagan, porque les puede pasar, por supuesto, mira, en una, me preguntabas ahí, en estos días que hablamos, ¿tienes alguna estadística? Le digo, sí, tengo unas estadísticas, no sé si esa pregunta viene, la dejamos un par adelante, la dejamos adelante, o la, no, dale, dale, yo creo que no, hay una estadística, yo, yo he atendido, acá, he atendido, 47 casos, de, de cólicos, en mi experiencia, en los países de Catara, y las dos veces que estaba aquí, en Arabia Saudita, he atendido, 47 cólicos, y le he salvado la vida, 35, y de esos 35, y 12 los he perdido, muchos de esos 12, no los he podido, porque llego ya cuando no hay nada que hacer, o ya han pasado tiempo, y no son excusas, y me los atribuyo a, a mis estadísticas, por supuesto, pero de, de esos, de esos 40, de esos 47 que, que he tratado, y los 35 que he salvado, esos dos, están en el lado que se han salvado, tremendo susto, porque uno le quedó el Belfo como torcido, como una parálisis, la otra llego a, casualmente, todavía la sigo atendiendo, tiene heridas por todos lados, porque quedó atrapada en el brete, pero bueno, entonces, ah, bueno, está hablando solo, solo, solo las cosas positivas que, no, aquí uno tiene que, que ser sincero y decir, mira, pasa esto, no lo haga, pero de los otros, 33 caballos, no, no me ha pasado, no me ha pasado, que, que he utilizado, si la sina con la dipirona, y no ha pasado nada, no es que las mezclo, no, sino que, coloco 20 ml de dipirona, pásame la silacina, y coloco la silacina, porque veo que el caballo, está muy nervioso, y cae, solamente dos caballos, entonces, debe haber una reacción, ahí, y esas cosas, bueno, eso, desde, la óptica, o desde el área, de la farmacología, hablemos un poquito, para manejo del dolor, más que todo, y de los espasmos, hablemos un poquito, de la deshidratación, que es la segunda, segunda causa, importante, porque a veces, claro, a mí me ha tocado, ayudar a algunos clientes, o algunos amigos, y les digo, no, hay que hidratar el caballo, y me dicen, no, ya le puse un suerito, no, Dios guarde, ponle más, ya está hidratado, entonces, yo quiero, que tú me des, algunas guías, algunos parámetros, cuán, con cuántos sueros, se puede hidratar un caballo, cuando sé, qué signos, hay, cuando digo, mi caballo, ya está hidratado, estoy tranquilo. Mira, 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 mira esa pregunta, que acaban de hacer, anótala, para que la, la respondamos, después que ahorita es, y eso, es muy frecuente, esa pregunta, esa pregunta está, está, ok, pero yo creo, que está bonito, si sabes, está muy ameno, mira, la deshidratación, la deshidratación, es, es otra causa, por la, el animal muere, cómo sé yo, que mi animal, está deshidratado, yo, por lo menos, yo, Víctor Guevara, hago la técnica del pellizco, agarro, rombo el pliegue del cuello, lo retraigo, y lo suelto, y él si está deshidratado, una vez debería, devolver a su normalidad, hay unos que duran, cuatro, cinco, o duran hasta un minuto, para volver a su, a su estado normal, entonces, qué hago yo, yo le digo, mira, tráeme, veinte, treinta litros de, de ringer, no, por eso es mucho, tráemelo, el cabello está deshidratado, entonces, hay uno, me ha pasado muchas veces, no, aquí hay un suerito, con eso, con eso, se lo podemos hasta tomar, o que no hace nada, para un gato, tú dupo a un gato, no, me imagino, yo no sé si a un gato, le pondrán uno, o dos, en realidad, no sé yo, veinte, treinta litros de ringer, por los dos lados, a chorro corrido, a chorro corrido, aunado a eso, hay estudios, que me dicen, que cuando estoy, lavando el caballo, yo soy maniático, a que, no dejo de lavar el estómago, hasta que me sale, limpio, el agua tal cual, como la meto, ok, y los ácidos gástricos, que se producen ahí, después que lo pongo a caminar, un ratico, van a volver a empezar a trabajar, y cuando yo vuelvo a lavar el estómago, y veo que eso, que el estómago, me está trabajando normalmente, dejo, lo vuelvo a lavar, y lo dejo tranquilo, coloco su aceite, pero, existe hidratación, a nivel de las mucosas del estómago, claro, también a nivel rectal, existe hidratación, porque existe hidratación, porque los pliegues, de, del intestino, absorben, el agua, sí, y entonces, eso te va a ayudar, estás hidratando a nivel, de estómago, estás hidratando a nivel, de recto, estás hidratando a nivel circulatorio, estás previniendo, estás previniendo, la otra causa de muerte, que es la, eso te iba a decir, matas dos pájaros, de un solo tiro, ni se te muere deshidratación, y bajas la endotoxenia, porque si vamos, si colocamos, más de la cuenta de los rangers, que el caballo merita, porque hay una fórmula, que nos enseña la universidad, que esas cosas, pero es que él lo va a depurar, a través de la orina, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que orine, ¿cierto? Que orine, más nada, eso es lo peor, más nada, y que de tanto pincharle la vena, le haga una, una feblite ahí, y ya, pero ahí no pasa, claro, vamos a la otra pregunta, que es muy, 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 muy comunes, estas preguntas, en, en las redes sociales, en el día a día, ¿debo permitir que mi caballo, como o beba, durante un episodio cólico? Te dije al principio, te dije al principio, que un caballo, cuando tiene cólico, no come, no tiene hambre de comer, yo por lo menos, no lo he visto, ahí está la respuesta, no, o sea, no tiene, porque está full, su, su, su comedero, y su cuaca, está full, ahora, después, que yo termino, de hacer todo este proceso, que lavo, que hidrato, que me dedico, que lo pongo a caminar, que esto, para allá y para acá, una de mis pruebas, es meterlo al puesto, a ver qué hace él, y el caballo, cuando está listo, cuando él ya ha pasado, ese, ese periodo, él busca de una vez, ir a comer, porque su estómago, está vacío, y él tiene, la ansiedad, de saciar su estómago, y él va de una vez, a buscar, su alimento, yo no coloco alimento, yo le coloco, que le coloquen pasto verde, para que esa fibra, empiecen, a hacer sus funciones, por ahí, una vez le hacía, una pregunta, pregunta a una persona, por qué consume, jugos verdes, no, para rebajar, es mentira, eso no rebaja a nadie, lo que hace, es que la persona, vaya al baño, porque las fibras, las fibras, que es el pasto verde, o lo verde, hacen que el proceso digestivo, sea normal, se acelere, claro, le permite, no es para rebajar, es mentira, ok, Víctor, pregunta, que nos le hicieron, hace un poquito, ahí, por el chat, mito, o verdad, se debe montar, el caballo, dar ejercicio, durante el episodio, ecolico, montarlo, como tal, yo no lo recomiendo, pero si ponerlo, en el, en el, en el rompen, en el, en el paddock, a que camine, a que, trote un poquito, estimular, no más de 5, no más de 5, 10 minutos, para que, haya movimiento, sobre todo, lo hago yo, en estos lados, porque, aquí, le colocan la comida, en el suelo, y el caballo, no, no tiene constantemente, la comida, su paca, como en Venezuela, yo no sé, en Costa Rica, si, en Venezuela, se le acaba, la paca a un caballo, y le colocan la otra, en una malla, entonces, es una controversia, en Venezuela, es una controversia, porque, donde le coloco la paca, arriba o abajo, bueno, porque abajo, que tal, bueno, ese es otro tema, que podemos hablarlo después, pero, acá, perdón, se la colocan en el suelo, y el caballo, se come, la paca, pero le ponen, es por, por lotecito, y es, el caballo, es un herbívoro, por naturaleza, y él busca comer, entonces, se le acaba la comida, él tiene hambre, y empieza a buscar, a buscar, y encuentra las pajitas, y entre la arena, la rebusca, y se la come, y ahí empieza a comer arena, los que me siguen, los que me siguen en Instagram, o los que ven mis publicaciones, las últimas publicaciones, que he colocado, han sido cólicos por arena, entonces, me preguntaba uno, este muchacho, Cabio Salud Peraza, pero es que, Cabio Salud Perú, pero es que comen arena, no, no es que comen arena, sino que como, poco a poco, van suministrando, cierta cantidad, hasta que llega un momento, que su estómago colapsa, su intestino colapsa, porque está, todo se va, hacia la parte, eh, inferior, de su cavidad abdominal, y sienten ese peso, eso no fluye, sienten ese peso, es lástrico, no, entonces, que hago yo, yo lavo el estómago, y empiezo a darme cuenta, que tengo arena, y lo pongo a caminar, y lo pongo a correr, cinco minutos, para que esa arena, empiece como a, 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 a suspender, a apaliarse, y pueda empezar yo, empezar yo, a evacuar, eso, eso, pero, imagínate un caballo, deshidratado, que sobre todo, pasa mucho en Venezuela, deshidratado, que no, le colocan en un solo ringer, y empiezan a correrlo, le colocan chimón, en el, en el recto, la cerveza con el alcacese, los frijoles, le dan, le dan, le dan este, esta cuestión, laxante, y todo eso produce, mira, yo tengo una anécdota, que te voy a contar, más espasmo, te voy a contar, llego, le había oído, a uno, a un, él me escribe, por whatsapp, me manda la dirección, y yo voy, 50 kilómetros, y nunca, y nunca me atendieron, y yo bueno, entonces, le coloqué, le coloqué, no atender más nunca, y mira, que ven a ver mi llego, no, y no, y no, y no, me copiaron de otro número, una llego con cólico, y fui a atender, pero yo ni pendiente, quiénes eran, cuando, ah mira, yo te he escrito, ah, tú eres el que me había, es que me hiciste venir, para acá, bueno, mira, esto me mandaron de la farmacia, y me da el laxante, yo le digo, no le vayas a dar esto, no le des esto, ok, no, no, al otro día, me vuelven a llamar, pero yo le doy garantía, en mi trabajo, doctor, la llevo así, que mal, ok, voy otra vez, cuando veo el agua, la veo blanquita, yo le digo, ¿por qué el agua está así? no, porque le echamos esto, que dijo el doctor de la farmacia, entonces, yo le digo, mira, tú cuando te laxas, o te desparasitas, tienes espasmo, te da dolor de estómago, te va a dar dolor de estómago, la llevo a lo que tiene, un dolor de estómago, bueno, mira, vamos a darle, vamos a darle, yo utilizo mucho omeprazol, como protector gástrico, vamos a darle omeprazol, con miel, y se la damos, se la damos así, en una inyectadora, no, se la dieron con pan, el pan también produce espasmo, produce gases, gases con levaduras, no me llames más, porque no voy a venir más, porque tú no haces caso, no, pero es que nuestra llevo consentida, y nosotros le damos pan, cosas así, y por la posición normal, del esófago, anatómicamente, el caballo no puede eructar esos gases, solamente los gases que se generan, podrían ser causas ecólicas, ¿cierto? Claro, porque es que tiene, tiene el cardia, que es como un checker, tiene entrada, más no tiene salida, entonces a veces, cuando tú metes la sonda, y tú metes la sonda, y se vienen todos esos gases, reflejados en tu cara, muchas veces, solamente es como la levia, sí, sí, porque hay una descompresión, claro, ahí vi una pregunta en el chat, que si esta charla, va a quedar grabada, muy posiblemente sí, queda grabada, y además, la vamos a evitar un poquito, en nuestro YouTube, Caballo Salud Costa Rica, para la compañera ahí, que nos preguntó, mira, hay varias preguntas, que han hecho, pero yo no, o sea, ya no la encuentro, vamos a ir viendo, yo aquí tengo algunas, y mira, aquí, dice, ¿qué se hace con los caballos? pregunta Franklin, David, ¿qué se hace con los caballos? Que se comen la boñiga, puede provocar cólico, mira, ahí eso, puede ser una estereotipia, o falta de minerales, o también, que está sintetizando, sus mismos minerales, sobre todo, en los potros, pues, es un tipo, que puede, fortalecer, la microbiología, en los, sí, porque, hay deficiencia de minerales, ahí en esa, en esa, o a veces también, es por hambre, por hambre, y tiene demasiada hambre, y ahí hay, ahí hay fibra, y eso que, bueno, continuamos un poco, esto también, me lo preguntan mucho, detectando el cólico, que mi caballo tiene cólico, puedo dejar, que mi caballo se eche, durante la etapa ecólico, hay gente que no los deja echarse, o al revés, que, tú que opinas, desde tu experiencia, déjalo echar, déjalo echar, que se eche, no importa, que alivie el dolor, que alivie el dolor, entonces, no, que no lo, porque hay una torsión, que no sé qué más, entonces, yo le respondo, con la misma pregunta, y cuando están en la sabana, y cuando están ahí, que los sacamos a que corran, y ellos se, se revuelcan, pero no, que no lo deje, que gire en su dorso, no lo hacen, nosotros, cuando tenemos un dolor, que haces tú, Esteban, yo me acuesto, yo me acuesto, me relajo, y el caballo hace lo mismo, y el caballo, te va a decir, en ese momento, dónde está el dolor, prácticamente, porque él a veces, se acuesta, o para hacer presión, donde está su dolor, entonces, tú ves que el caballo, empieza por este lado, por este lado, y se echa por ese lado, permanece tiempo, ahí, epa, por ahí está el dolor, claro, por ahí está el dolor, no, esto ha estado buenísimo, Víctor, vamos a ir ya, dando las, las últimas pautas, de nuestra charla, pero no, antes, sin, sin aclarar, este punto, muy importante, ok, definimos el cólico, las prevenciones, cómo evitar, ahora, hablamos, durante, del manejo, del cólico, farmacología, fluidoterapia, y, el manejo, en sí, ya en la situación, de cólico, supongamos, que gracias a Dios, mi caballo, se salvó el cólico, ¿qué debo esperar, cuando un caballo, ha sufrido, sale de la etapa, de cólicos, qué complicaciones, se vienen así, o ya, o ya, ya salió peligro, cuéntame, no, 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 o sea, el caballo, está predispuesto, a, a muchas cosas, después de un cólico, ¿por qué? la principal, que después de un cólico, por lo general, viene, una laminitis, porque no se hidrató, bien, porque no se atendió, a tiempo, entonces, esas toxinas, que recorren el torrente sanguíneo, por lo generalmente, se van, a los extremos, y no, no hay como, como sacarlas, porque entonces, se acumulan ahí, correcto, entonces, viene eso, también, ¿qué puede pasar? que me puede quedar, una, esofagitis, claro, quedan con, con secreciones, por la misma, por la misma fricción, de la, de la sonda, entonces, no es nada más que, bueno, ya alivia, ya, ya, ya se lo quitamos a la muerte, de un cólico, pero entonces, tenemos que estar, en una constante, eh, vigilancia, con el caballo, porque, posteriormente, seguramente, me va a venir una, una laminitis, seguramente, me van a quedarse, cosas que me sale, claro, el, el médico veterinario, o el que atiende, al caballo, por eso es bueno, tener un enfoque integral, porque bueno, lo salvaste el cólico, pero, ya cuando estás tratando el cólico, ya tienes que ir pensando, en cómo estimular, la circulación del dígito, para que no se te complique, una infosura, que no te pase, posterior, estás pensando, ya en qué medicamento, vas a hacer, para, para, para posterior, si colocas algún protector gástrico, qué analgésico, le vas a seguir enviando, y todo así, claro, mira, ahí hicieron dos preguntas, para que la anote, y la, es mejor darles aceite mineral, o agua, que recomiendas, Víctor, ok, bueno, mira, después que yo lavo el estómago, después que yo medico, después que yo hidrato, y que ya tengo el estómago del caballo, limpio, limpio, yo coloco parafín, parafina, o aceite comestible, no excedo, porque como le di anteriormente, todo exceso, hace daño, claro, qué coloco yo, 200, 300, o 500 ml de aceite, en el estómago, y 500 vía rectal, y después le empiezo a dar, cada comida, 200 ml, de aceite, o de parafín, en hora, por cuánto tiempo, Víctor, todo te lo va a ir diciendo, claro, sí, todo te lo va a ir diciendo el caballo, siempre me preguntan, por cuánto tiempo, y yo no tengo un parámetro, un estereotipo de decir, por cinco días, el número que se me viene a la mente, se lo digo, 10 días, ponlo, listo, está bien, 7 días, el que se me venga a la mente, porque yo sé que el caballo, en 3, 4 días va a estar bien, pero siempre le busco exagerar, un poquito más, para que, claro, todo va a depender, todo va a depender de la, de la situación, al que nos enfrentamos, y el tipo de cólico que tuvimos, que si tuvimos un cólico, por gastritis, el caballo lo que necesita es comer, ha tenido episodios de pasar hambre, y por eso es que, viene eso, entonces lo que necesita es comer, y un protector gasto, más nada, entonces no necesita, ahora, sin una impactación, una fermentación, si necesitamos que el animal, tenga el aceite, y lubrique sus heces, ¿cuánto tiempo después del cólico, se debe hidratar el caballo, y qué es lo más recomendable, para hidratar? bueno, como estuvimos hablando, agua, en todo momento, ¿verdad? y suero ringer lactato, ¿tú qué opinas? sí, sí, fíjate algo, que en Venezuela, un ringer lactato, está entre 1.9, y 2.5, hasta 3 dólares, y que tú metas, 80 ringer, son alrededor de 200 dólares, más o menos, que vas a gastar, en solamente ringer, y eso, el propietario, empieza de una vez, a pensar, más lo que tengo que pagar, al doctor, más los medicamentos, que tengo que hacer, entonces empieza a sacar, unas cuentas, a lo loco, o sea, muy, muy, que no vienen al momento, sin embargo, yo lo probé, con un animal, no teníamos ringer, llamamos al dueño, mira, no tenemos ringer, necesitamos resolver, utilizamos el agua minalba, agua minalba, porque el agua minalba, en Venezuela, es una agua que pasa, por una, por un proceso, de depuración, por sus calderas, su envase, y cuando tú lees, el envase, del agua, tiene algunos, los casi muy parecidos, los componentes, al ringer lactato, eso, cuál es la consecuencia de eso, es una técnica de caballo salud, eso es exclusivo, sí, es una técnica de caballo salud, y que, o sea, cada quien la asume, te estoy diciendo, el caballo, le colocamos nosotros, 17 litros, de agua minalba, y el caballo, caminó tres pasos, y empezó a temblar, mientras metabolizaba, el pH del agua, pero de ahí en adelante, caminó bien, y siguió adelante, eso va a ser una charla, que vamos a hacer más adelante, ahí le pudiste haber ayudado, con una DEXA, tal vez, como para, bajar ahí, la reacción del pH, pero todo bien, sí, probablemente, por eso te digo, yo, yo no soy científico, yo, yo hago lo que, lo que me recomiendan, y, después vemos las, las consecuencias, hay una, hay una persona, hay una persona, que me decía, y me quedó grabado eso, todas decisiones, trae sus consecuencias, por supuesto, tal cual, todas sus decisiones, pero la hidratación, es, la base, del éxito, sin hidratación, me parece, como pregunta, te la hago, ni las inyecciones, ni el ejercicio, ni que se eche, ni la comida, ni nada, me parece, que en el cólico, la hidratación, es la base del éxito, ¿tú qué opinas? Para mí, el lavado, el lavado, para mí, el lavado, el lavado, es una importancia, ahí, o sea, la, todo, todo, por eso tengo un ABC, pero tú me pones a escoger, de las tres, cuál, mira, cuál es lo, qué es lo primero que tú harías, y, lavar el estómago, porque ahí puedo aliviar el dolor, y ahí puedo hidratar, sí, ahí mismo, no, no, está perfecto esto, le recuerdo, pero creo que en la que usted dice, pero creo en la que usted dice, que, dice, Abraham, ok, que pueden ir haciendo ya sus preguntas, también, vamos a ir generando un grupo, de interesados, en mentoría del doctor Víctor, también en el grupo, vamos a tener otros, 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 otros mentores, ¿verdad? otros facilitadores, expertos, en diferentes ámbitos, de, de la medicina ecuestre, tanto en podología, vamos a tener, en, en endocrinología, en reproducción, tengo en mente, algunos, algunos invitados, ¿verdad? seguramente, aquí al doctor Víctor, lo seguiremos molestando, muchas veces más, porque esto está buenísimo, ya mejor que esto no hay nada, no, saludos de Pedraza, saludos, de Pedraza, están, están en las, en las exposiciones ganaderas, ahorita en Pedraza, saludos a la gente de Pedraza, bueno, yo soy de Curbatí, mira, tú no, tú no, tú no, no, no me terminaste de decir, yo soy de Curbayor, lo más bonito que hay en el mundo, ¿a qué llamas Curbayor? ¿qué es eso? Curbayor, es mi pueblo, es donde, donde, de donde yo vengo, orgullosamente, donde, donde lo imposible, se hace posible, lo que tú, tú menos te imaginas, lo que tú dices, no, eso no pasa, eso pasa allá, allá pasa. Claro, eso es parte, de, de, de Barinas, del estado Barinas. Marco Salazar, mira, Marco, Marco, saludo, viejo. Desde Cubay, también, están conectados aquí. Brevemente, repasa brevemente, la prevención de cólico. ¿Cómo prevenga un cólico? Bueno, mira, preveniendo un cólico, es cuestión de manejo, de, ¿cómo de manejo? Teniendo planes sanitarios adecuados, donde incluya la odontología, desparasitación, planes de ejercicio, y planes de alimentación, adecuados al, al caballo, adecuado a, a una buena salud. Esa es la prevención. todos los caballos, están, eh, dispuestos, a, o predispuestos, a que, a que les dé un cólico, en cualquier momento. Pero sí, tratamos este tipo, o prevenimos, porque yo soy de las personas que digo, siempre le, le he copiado esto al doctor Joyner Navas, caballosaluno, que es mejor, prevenir, que curar. Por supuesto. No sé, para eso hicieron esta profesión, tú me decías ayer, mira, aquí en Costa Rica cuesta 40 mil dólares, la medicina veterinaria. No más, puede andar en 50 mil, digamos solo la, la matrícula, en las carreras, ¿verdad? En Venezuela es totalmente gratuita, pero es una carrera para mantenido, decía un profesor, y, y yo, le tenía, rabia, porque, ¿cómo iba a decir eso? Que es para mantenido. Bueno, el último, los últimos semestres me tocó, que mi mamá, un tío y mi hermana, pues, fueran los que me ayudaran, a, a salir adelante y terminar esa carrera, y muchos de mis compañeros se, se, se retiraron por eso, porque no tenían esa ayuda necesaria. Es una carrera, que tiene, su servicio, y por eso es que necesita estar un veterinario, ahí a la, a la par con, con, con estos animales. Un caballo te puede valer la finca, con todo el ganado, con los empleados, y con la viuda ahí adentro, si quieres. Claro, por supuesto, millones de dólares. Ahí nos dice, Abraham y otra persona, que si ya hablamos de, el anís, ¿cómo tú usas el anís, doctor? Mire, yo no, bueno, sí, sí lo he utilizado. En este caballo hicimos experimentos con eso, que te estoy diciendo del, del, del agua minalba. El anís, la teoría del doctor Carlos Férico dice, y yo la comparto, no hay un borracho en el mundo, que se quede de dolor. Y literalmente, tú, lo que tú haces es, embriagar al caballo con dos litros de anís, a través de la zona nasogástrica. Le mete dos litros de anís, y el caballo, va a quedar, sedado prácticamente. ¿Por qué? Porque la farmacia, a las dos de la mañana, tres de la mañana, está cerrado, o no encontramos ringer en Venezuela, encontramos cinco ringer, ¿y qué hacemos con esos cinco ringer? Nada. O no encontramos los medicamentos, o son muy costosos, y yo no tengo la, la, la capacidad para comprar eso. Entonces, pero sí tengo la capacidad para comprar dos botellas de anís, que, que cuestan tres dólares cada, cada botella. Y hay muchos, y le meto, claro, y le meto dos. Los niños, recién nacidos, cuando tienen cólicos, le dan anís estrellado, en su tetero. Y ellos tienen esos cólicos espasmódicos, empiezan. ¿Qué hace un, un borracho, que está, totalmente ebrio? ¿Qué hace? Se orina, y se hace en la ropa. ¿Y qué es lo que queremos nosotros, que pase con el caballo? Que orine, y que se haga en la ropa. Claro. El caballo, uno de los síntomas, como se lo decía anteriormente, es que, se coloca para, una posición para orinar, y no lo hace, porque me está avisando, que está deshidratado. Cuando yo lo hidrato, después de 20, 30 litros, él me va a orinar, y yo voy a ver la consistencia de su orina, y qué color tiene, cómo la tiene, y por ahí empiezo a sacar las conclusiones. Ok. Pero llega otra pregunta, por aquí, del Centro Ecuestre CDF, en La Guásima, Costa Rica. ¿Cómo se practica el lavado, de estómago en el caballo? ¿Y cómo se realiza, de manera que el caballo, no sea lastimado? Me parece que eso debe ser, por un médico veterinario, con expertise en el área, pero cuéntanos un poquito, cuál es tu, tu ABC, tu proceso. Mira, lo de un médico veterinario, sí, sí puede ser, Esteban, pero lo puede hacer cualquier persona, y te contaba que, un alumno mío, atendió el fin de semana, a un caballo, en los toros coleados, y no se ha grabado todavía, pero él ha andado conmigo, y ha hecho cursos conmigo, y tuvo la experiencia, de hacer eso. Fabricó una sonda, casera, fabricó una sonda, casera, ¿y cómo lo hace? Bueno, lo metemos a través de la, de, nasogástricamente, la nariz, y el esófago, se comunican, y viene el cardia, pero debemos lubricar, 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 en la, en la fosa, vamos a encontrar una fosa, un canal, por ese canal, con el, yo siempre le digo a mis estudiantes, que con este dedo, traten, de hundir la, la, la sonda, lo más que puedan, como que si se la fuesen a sacar, por el paladar, y ella se va a ir, por la parte izquierda, la mayoría, y tú vas a ver, no, usted debe ir por ese lado, si no se va por ese lado, estamos mal, tiene que irse por el lado izquierdo, donde está el esófago, y tú vas a ver, cuando se bulta, cuando va pasando, suavemente, va pasando la, la sonda, ok, ¿cómo sé yo que estoy en estómago, si el caballo no me tose, el caballo no me tose, es un tic, cuando está, fuera del esófago, el caballo me va a toser, porque está entrando un cuerpo extraño, en las vías respiratorias, va a toser, tengo que sacar rápidamente, la sonda, pero, la técnica es que la vas a ver, por el lado izquierdo, por el esófago, la vas a ver, y llega al estómago, y huele, y oye, y vas a escuchar, los movimientos que hay en el estómago, y los olores, obviamente, y por ahí empiezas a sacar, de qué cólico te estás enfrentando. Genial, genial, muchísimas gracias, doctor, respondimos la pregunta, del centro ecuestre, después la que llegó ahí, sobre, ¿cómo sé si el, si las ondas están en el estómago? Yara respondiste, vamos a ver, amigos, alguna otra pregunta, aprovechen. Ahí dice, Jorban, algunas, algunas traen alguna marca, pero debes medirla, por la parte externa del caballo, que es la boca del caballo, sí, pero eso es, es ambiguo, es el ABC que te enseña, mira, tienes que medirla, de la nariz, a la gloti, de la gloti, a la tercera, cuarta costilla, que es donde está el estómago, las ondas, generalmente tienen un diámetro, de 1.5 metros, más o menos, pero es que no todos los caballos, tienen 1.5, 1.2, depende del arroz, todo diferente, claro, y el tamaño del caballo, estos últimos días, he tratado caballos de salto, caballos muy altos, y casi que he tenido, que introducir toda la sonda, para, para poder evacuar, el cuarto del estómago, porque en el fondo, se encuentra la arena, lo que está, el estómago, necesita llenarse, tres cuartas partes, para poder ser vaciado, pero vaciamos lo que queda, en la superficie, arriba, pero lo que está abajo, queda, entonces tienes que meter la sonda, y traen unas marcas, las sondas traen unas marcas, obviamente que sí, pero muchas veces, esas marcas, quedan lejos todavía, del fondo del estómago, y como le dije también, tocando el estómago, te vas a dar cuenta, a qué te estás enfrentando, si es una gastritis, que tienes ahí, o puede ser, los mismos residuos, de arena, que vayas a encontrar, dice, Argeri, y Juan, diámetro, y longitud de la sonda, 1.5, 1.8 metros, más o menos, puede entender, 3 cuartos, y es un caballo grande, salto media, qué opinas, ahí sí me raspaste, porque yo, de eso, mira, me mandan a comprar, deme la medida, porque, no dejo, digamos, como decían, en los cursos, caballo de salud, la sonda, puedes comprarla, en un montón de plata, en un, en un supply, de productos médicos, veterinarios, o puedes ir a la ferretería, y si entiendes, un poquito, de la anatomía, del caballo, y tienes una idea, cómo hacerla, que muy pronto, tal vez podemos hacer un video, en otra ocasión, de cómo hacer una sonda, casera, también la haces, con un, con una porción del precio, por lo general, desde mi experiencia, desde los cursos, del doctor Carlos Federico, caballo grande, de salto, media pulgada, puede ser, sin problema, otro, caballo peruano, costarricense paso, cuarto de milla, tres cuartos, eh, tres cuartos, sí, en la medida, en la medida, sí, sí, sí me raspaste, porque no, no sé, el diámetro, la medida, es 1.5, 1.8, tres cuartos es más gruesa, de media, es una medida, estándar, que puedes introducirla, en cualquier caballo, de media, yo tengo, por ejemplo, que es para potro, cuando utilizar, tengo una que es para potro, y tengo una que es para caballo, pero generalmente, la sonda, la sonda, de caballo adulto, irrita al caballo, en eso sacar, meter, o sea, para buscar el vaciado, el vaciado, no es más, no es nada más, como, como el que trae gasolina, yo aprendí primero, a sondear un caballo, que saca gasolina, pero es lo mismo, es hacer, es hacer la, la, el efecto burbuja, y extraer, ahí dicen que, hagamos un video, lo vamos a hacer, pero te recomiendo, buscar, los videos, del doctor Carlos Federico, hay dos, de cómo hacer la sonda, están en YouTube, y en la cuenta, de robacaballosalud, con una, con una manguera, de nivel, esa es la mejor, porque ya, puede ir viendo, cómo entra, y cómo sale, la, contenido estomacal, verdad, no era, de tres cuartos, me disculpo, también se me enredan, las medias un poco, era de medias, caballos grandes, y de un cuarto, para potro, mira, hay pregunta, hay pregunta, Jorman, cómo saber, que la sonda, está en el, en el estómago, fácilmente, Jorman, porque bueno, primero puedes hacer la medida, cuando no tienes, la experiencia necesaria, está, está la medida, pues, que mide, lo que es de, de la nariz, a la glótis, a la glótis, a la tercera, cuarta costilla, más o menos, y vas a encontrar eso, la segunda costilla, tercera costilla, pero, eh, tienes que llevar la sonda, cuando quieres saber, la llevas en la boca, y, vas oliendo, o vas oliendo, y, cuando está en el estómago, va a haber, efecto burbuja, huele, y ahí sabes, que está en el estómago, entonces, empieza a succionar, para ver, que trae, entonces, ya tienes la marca, y ya tienes los olores, ya tienes los, los sonidos, está en el estómago, dice, caballo, salud, a, oricuco, 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 sí, ahí te hace, la pregunta, del, farmacológica, ¿qué dice? dice, doctor, el 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 doctor, al aplicar medicamentos, de flux, más dipirona, y aparte, la silacina, aplica primero, que aplica primero, que va segundo, y que sería la reacción del equino, algo de eso hablamos antes, está en todas el hombre. Mira, este, hermano, yo, yo colocaba como, como, como iba llegando, la primera que iba agarrando, estamos, bueno, la experiencia, te va, te va dando, si el caballo está muy, muy temperamental, que no se deja trabajar, le coloco primero silacina, para poderlo trabajar, pero si el caballo está tranquilo, o sea, con el arcial, porque le coloco el arcial, que es lo primero que hay que colocar, para trabajarlo, coloco dipirona, pero hay algo que es la, 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 la anagnesis, antes de tú llegar, ya le han colocado, mil y un fármaco, mil y un fármaco, muy buena, hay una, mira, eso, eso no, se me pasó por alto decirlo, eh, se me pasó por alto decirlo, que, que otros medicamentos pueden utilizar, si no tenemos dipirona, no tenemos flunicin, mira, hay unos que utilizan mucho, el, 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 el buta, el butafenil, y es un buen, es un buen analésico, el ketoprofeno, muy buen analésico, pero las reacciones adversas de, de esos fármacos, imagínate si estoy tratando un, un cólico por, por gastritis, y la, el, el, el butafenil, en exceso, me produce, úlceras gástricas, entonces estoy, estoy aliviando por un lado, y puede ser que por el otro, me esté haciendo eso, porque voy a seguir colocando, entonces, lo ideal es colocar lo que, lo que le estoy diciendo yo, que le, que me ha dado resultado, y que a la mayoría de las personas, le, le da resultado, no exceder con el funicín, porque el funicín, de una u otra manera, puede ocasionarme, una parálisis del hilo paralítico, cambio, lo que es el, la dipirona no, la dipirona la puedo utilizar como, como quiera, cada seis horas, cada cuatro horas, cada cuatro, ocho horas, y no hay ningún, no pasa nada, con el funicín no puedes hacer eso. Cierto lo que dice Franklin, Butazolidina, está prohibida en Costa Rica, bueno, lastimosamente, porque es, y sabes, es un, es un fármaco, espectacular, pero, Jay, hay que tener cierto cuidado, precisamente lo prohiben, por el uso y el abuso, ¿verdad?, en medio de las personas, Jay. Todo en exceso hace daño, hermano, todo en exceso hace daño. Bueno, yo creo que, iríamos cerrando, Víctor, recordarles que, vamos a armar, un grupo con mentorías, a los interesados, tengo entendido, que tienes, un costo, más o menos, desde tu experiencia, tus alumnos, de unos 93 dólares, por sesión, yo me voy a tomar, el atrevimiento aquí, que las primeras 10 personas, que estén, que estén, interesadas, tú, les vas a cobrar, 27 dólares, por sesión. Yo me tomé ese atrevimiento, sin permiso tuyo, pero no importa, si tengo que pagar yo el resto, ahí vemos. Para eso, hermano, claro que sí, por supuesto que sí. Entonces, ese es el llamado a la acción, eso es, justo para los que se quedaron, hasta el final de la charla, tenemos 28, comentenlo con sus amigos, que ellos también están invitados, 27 dólares por sesión, tremendo ahorro, y yo creo que vale mucho la pena, yo quiero exprimirte, lo más que pueda, yo ya estoy apuntado, a todas las sesiones, que tú quieras darme. Ok, muchas gracias, hermano. Mira, bueno, en mi experiencia, yo trabajo con dos, tres cursos presenciales, y he trabajado con cursos online, que es el de cólico, el de manejo básico de quino, que pienso que uno es hasta más importante, que el otro, porque el de manejo, te va a ayudar a prevenir, en cierta parte, un porcentaje grande, de los cólicos, o cómo prevenir una laminitis, una infosura, cómo trabar tu caballo, una vez, me preguntó uno, ah doctor, el curso de manejo básico de aquí, no es cómo conducir el caballo, no, no es cómo conducir el caballo, no es cómo montarlo, es cómo debes atenderlo. Claro, así mismo es, así ya saben, pueden escribirme, para los interesados, que ya veo que hay varios, al, al mensaje privado, del Instagram, para ir haciendo la lista, o, a mi WhatsApp, o al de Víctor, mi WhatsApp, es más 506, código de Costa Rica, 88147026, ¿cuál es el tuyo, Víctor? Mi Instagram, mi Instagram es caballosaludpedraza. Ok, te pueden escribir por ahí, y armamos la, la, la sala, pues. Hay una, hay una, una pregunta que me dice Josué, me dice, doctor, ¿qué opina de aplicar Indigé, al momento del cólico? Me lo dijo un doctor, el día que atendí el caballo del cólico. Josué, cada quien atiende los cólicos, como mejor le parezca. Yo miro, no, no, no sé cuál es el principio activo, de ese Indigé, lo desconozco, pero si no tiene dipirona, no tiene flunicin, no tiene silacina, yo no meto nada de esas cosas. No lo meto porque, o sea, yo no puedo ponerme a inventar algo que, que a mí no me ha funcionado. Yo dejo que los demás inventen, que los demás inventen, a ver cómo les va. Yo trato los míos. Yo recomiendo lo que yo hago, y no puedo recomendar lo que hace otro. Claro, claro, mira, mira, mi hermano, el alma, y lo admiro, lo respeto, Samuel Rodríguez, y le pido consejos todos los días, y qué opina, y él me dice que él utiliza lidocaina en la vena, 40, 60 ml de lidocaina, yo no lo he hecho. No me he atrevido, hermano, hazlo, que no pasa nada, yo no me he atrevido a hacerlo. Yo no, yo no me he atrevido, pues, colocarle eso en la vena. Ya aquí tenemos 5 interesados, quedan 5 campos, para que en lugar de pagar 93 dólares por tus sesiones, que me parece aún así es barato, paguen 27, quedan 5 campos, para que sigan escribiendo, y cosas así. Muy bien, ¿cuántos tiempos piensas están en Arabia Saudita? Lo que mi Dios me permita, hermano, pero estoy muy, muy ansioso, de estar en mi país, en mi pueblo, con mi familia, con la gente, que me apoya, y bueno, han sido momentos duros, estando por acá, por lo solo que me encuentro, el mal de patria, es cierto, ¿cierto? Mal de patria. Mucho. El mal de patria, el que siente a su patria, el que siente a su país, me pudieras preguntar, ¿qué le recomienda a la gente? Aguante, hermano, no salgan del país, no hay nada como estar en el país de uno, no hay nada, eso, lo mejor de uno, entonces muchas personas, pero bueno, pero tú hablas desde allá, pues porque me contrataron, me trajeron para acá, y a mí me pagaron el pasaje, y me dan todo, pero, yo decir, que yo voy a invertir un dinero para venir, no, yo no lo hago, yo sí voy a invertir, invierto, hay un eslogan, en un negocio en Marina, que dice, creo, creyendo en Dios, y en Venezuela, yo soy de eso, yo creo en Dios, y en Venezuela. Dios es el que tiene el poder, ahí veo tres interesados más, por favor, escriban al privado, para poder incluirlos en el, en el grupo VIP, que vamos a armar con diferentes profesionales, profesionales, yo tal vez, me embarqué con el precio, Víctor, pero ahora no me puedes dejar votado, tienes que hacer de frente. No, no, tranquilo, estamos, estamos para eso, por supuesto. Ahí veo, de verdad, una muchacha llorando, por el, por el doctor, que me hace mucha falta, dice, ya pasó, wow, ¿quién dice? Tengo que apuntarme más en Dios contigo, a mí ni mi mamá, no sé quién dice, no, mi mamá, mi mamá creo que está en, en el vivo, en, viendo la, la entrevista, yo también, doctor, aquí me tienen loca, pidiendo que venga, porque quieren, ok, quieren hacer cursos contigo, no, este doctor está solicitado, jefe, mándame una camisa sucia, para ponerme yo. Sí, sí, vi, vi personas que se unieron al, a like, que me tienen bloqueado, y se unieron, me dijo una, una broma que, bueno, pero hoy se unió mucha persona. Bueno, hey, vamos cerrando, queda abierto, queda abierta la oferta, de las primeras diez personas, yo creo que, bueno, se va reduciendo un poco, porque ya hay siete, me parece, sigan escribiendo, para poder contactarlos, aunque cerremos el lazo. No, bueno, ellos, ellos, ellos te pueden escribir por el privado, no hay ningún problema. Claro, y a ti. Cuento, no me acuerdo, este, de verdad, darte las gracias, Esteban, por la oportunidad, espero poder haber cumplido las expectativas, de la entrevista, de, la superaste. de que esto sea, sea más continuo, de que podamos hacer todos los viernes, al, un en vivo para, para nutrir a la, a la colectividad entre nos, entre, entre nosotros, y así pues, le dice Richard. la oportunidad de que trabajemos juntos y vamos a hacer, estoy seguro, que Dios nos pondrá para hacer cosas muy bonitas, entre nosotros, y también para los interesados de los caballos, que podemos ayudar mucho, bajando costos, bajando casuística, dando información, contenido de valor, y dale, ¿verdad? Así es. Bueno, no, claro que sí, aquí estoy leyendo los comentarios, yo quiero el cuido de caballo, eso lo vamos a hacer, no me dejen por fuera, Giancarly, aquí te tiene, me tiene loca pidiendo, bueno, y así sucesivamente, entonces, bueno, de verdad que muchas gracias por la oportunidad, esperemos, el próximo viernes, tengas uno nuevo, invitar a otro, a otro colega, a otra persona, o ahora yo te lo cuento. Así sabes, que en este trabajo, el tiempo es dinero, aquí tú puedes estar descansando, o atendiendo un caballo, y echándote el dinero a la bolsa. No, a esta hora, debería estar durmiendo, pero bueno, todo, ¿ah? ¿Qué hora es allá? ¿Qué hora es? 5 y 40 de la mañana. 5 y 40 de la mañana. Qué compromiso tuyo, la verdad que te admiro, y te agradezco, porque, si sabes, aquí en nuestro canal, y todo, espectacular. La verdad que tengo mucho yo que agradecerte. ¿Cuál es tu canal de YouTube? Hay que seguirlo, hay que promocionarlo, hay que darle... Todas mis redes sociales, están ligadas como Caballo Salud Costa Rica. Canal de Telegram, Caballo Salud Costa Rica, podemos tener bastante contenido ahí, por lo general, escribo artículos, solucionando los problemas del día a día de los dueños de los caballos. Tengo también algunos invitados de forma privada. Hago contactos como lo eres tú y otros compañeros para generar cursos y capacitaciones accesibles a toda la comunidad. Y bueno, eso fue lo que impulsó, lo que generó hacer este en vivo contigo, ¿verdad? Que para mí es un éxito tener un profesional como tú, aquí en vivo. Mira, Abraham, mi Instagram es Caballo Salud Pedraza, todo pegado, Pedraza con Z, o Víctor Guevara, ahí me vas a encontrar. El que madruga es Agarra Agua Clara. Sí, pero lo que pasa es que yo no he madrugado, lo que pasa es que no me ha costado todavía dormir. Claro, claro, vete a dormir, jefe, que esto ya mejor no pudo haber estado. Está todo el tiempo que invirtieron, los espectadores paguen, yo estoy sumamente satisfecho y más bien endeudado contigo, y a los interesados en el curso, les recuerdo que quedan pocos espacios. A JP, me dice, compadrito, saludo, un abrazo, me alegra mucho el nivel que ha alcanzado, un abrazo enorme desde Pedraza. Saludo, hermano, saludo. Sebastián Bündner, un grande marketer internacional, me ha ayudado mucho con mis redes sociales, bueno, a ti te ayudo con un escudo de equipo. Ah, este habrá, este habrá. Sebastián, mira, Sebastián, no sé qué, Cate. Saludo, 14, el chamito, 14, Francisco Rodríguez, el kit, saludo, hermano. Bueno, hermano, de verdad que un placer, agradecido con toda la gente que se quedó, muy contento, de verdad que discúlpenme lo malo, agradecido por lo bueno, 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 de verdad que muy contento con esta participación, con esta invitación que me hiciste, espero haber cumplido las expectativas, y que bueno, sigan, sean la primera de muchas que se, a Drúbal Peña, hermano, que pasó, diploma, con ese poco de letras que tiene ahí, no voy a saber yo quién eres, a Drúbal Peña, dale hermano, gracias. Mira, tengo una anécdota con, 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 con este panel, la voy a contar porque, siempre le he dicho, él me consiguió una pasantía en un ara de caballo pura sangre, muy importante en Venezuela, y yo le digo a Drúbal, bueno, me llamó al doctor y me, me aceptaron y fui a hacer un, un vivencial allá, y él me dice, Víctor, lo único que te voy a pedir, es que no le vayas a pedir datos al doctor, por favor, le digo, no, no, vale, no, tú sabes que no, porque era un, era un ara de caballo, de carrera, y entonces nada, el doctor, pues obviamente yo por respeto a lo que Drúbal me había dicho, yo no, nada, todo formalmente, muy educado, gracias a mi mamá que me educó como es, entonces, un día, están tomando la foto, están tomando la foto, para, para la revista, para los, los, los caballos que iban a la venta, y el doctor dice, sé que han perdido plata, los que les gusta jugar caballo, pero hoy les voy al dato, hoy gana, mira, no se me olvide el nombre, la llego, hoy gana mi Emiliana, en la sexta, me dijo el entrenador, que si no ganaba, renunciaba, y yo le llego, y yo le escribo a todos, y empiezan a llamarme, pero si es seguro que gane, no sé, yo le estoy diciendo lo que el doctor, pero si es seguro, no sé, de verdad no sé, hubo un amigo, Oscar Cárdenas, no sé si me está, escuchando, mira, que fulano va a jugar, 700 millones, eso era un dineral, hermano, como no tienes idea, yo le dije, no, 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 dile que no, porque va y pierde esa verga, y no, 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 dile que no, 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 dice que él no te va a soltar, que él no te va a morir, hermano, la llego, ganó de punta a punta, de punta a punta, un almuerzo, en el mejor restaurante, en ese entonces, costaba 750 bolívares, en el mejor restaurante, de allá, y a mí me regalaban, el hotel que había ahí, en el centro, el, Carlos Federico siempre lo mencionaba, el, ¿Bumbo? No, más, bueno, pero, voy para ahorita, y entonces, fue tanto, fue tanto la broma, que el hombre me depositó a mí, 20 mil bolívares, 20 mil bolívares, de, de regalo, imagínate, yo comí todo, toda mi, mi pasantía, en el restaurante, wow, tremendo, y a Drubal, a Drubal, a Drubal también ganó, a Drubal también ganó, porque siempre que escuchaba, todo le mandaba, y bueno, a él le sirvió mucho, haberme mandado para allá, y hoy día le agradezco, aprendí mucho, con, gracias a la doctora, Yamile Rodríguez, al doctor Julio, Julio Rodríguez, de verdad que, que me ayudaron mucho, a, a entrar en el mundo, ecuestre como tal, que ya estaba con Carlos Federico, pero, esto era, esto era más, más científico, esto era más, más, más caliente, este es más, a resolver, esto no, hasta aquí tiene una farmacia, resuelve con lo que hay aquí, no te pongas a inventar, claro, aquí había medicina, porque tenía para arriba, no se vuelve, perfecto Víctor, nos vemos, y que Dios te bendiga, por el tiempo que sacaste, para nosotros, dale hermano, tranquilo, saludos a todos, y bueno, chao, chao, sigan escribiendo, que somos apuntes, hasta luego, hasta luego, hasta luego, hasta luego, Esto es algo aquí.